Hola, hasta clases de maquillaje Ya subió 200 gramos el niño Este morrido si sabe ¿Ahora andas entendiendo? Ya ves, andas donde quieras y no dices que no Ya ves, son las únicas que me quedan A ver qué camas más chica o grande Mediano también A lo mejor aquí sí, lo único que cambia es el color Todo está perfecto ¿Esa qué? ¿Es de qué? ¿Esa es donde la compraste allá afuera? Sí ¿En la afuera del auditorio? Sí, en la afuera del auditorio Miren, vamos así Están regalando tus propias donas No No mames ¿Qué chico le hubieras echado una puerta así? A tapar ese del piche de este Negociando por las donas Negociando por las donas Negociando por las donas Negociando por las donas i saved you jr 619 619 here is the barbier new for the collection Chido, chido tener dinero Un día voy a ser como tú Vete conmigo A trabajar a las donas De grande quiero ser como tú De donero ¿Ya qué? ¡A la virga! ¡Lo mató! ¡Andy, cabrón! No, estos guapos luchan Luchan mejor que varios No se meta, no se meta ¡No, se la van a matar! ¡Se la van a matar! ¡Se pone a bueno! ¡Se pone a bueno! ¡Gárralo después! ¡No, man! ¡No, es un buen sucio! ¡Están con todos los mini tramas! ¡Mira! ¡No, el danger ya no! ¡No, el danger no la hizo! ¡Mira, ya lo agarraron entre los dos! ¡Ya, ya valió madre! ¡Y el danger ni se mete el danger! ¡Mejor se queda afuera! ¡No, el danger! ¡No, el danger! ¡La tercera! ¡La tercera! ¡La tercera! ¡Oh! ¡La tercera! ¡Una asomada! ¡No, también a este! ¡Desducador asegurado! ¡Oh! ¡La asomada! y la máscara te dice que pasó ya te la quitaron ya le quitó la máscara y le quito la máscara no mames y el trapo ya le quitó la máscara ya le quitó la máscara